Encontres Escondido por allá en un libro Aquel corazón que tú y yo dibujamos Tiene nuestros nombres, también los colores Los que le pintamos Y un suspiro lento A mi pensamiento Trajo mil recuerdos Era tan bonito Al salir de clases Irnos caminando Que dibujábamos un corazón en cada esquina En cada poste ya tenía Las iniciales de los dos Que no cabía Tan grande amor Ni en la mochila Era reír Era alegría Pero ese tiempo se acabó Música Hoy ya no es lo mismo Nadie entre sus libros Pinta corazones Por redes sociales Por sus celulares Platican de amores Ya no se mandan Aquellos versos en poesía Que a puño y letras se escribían Y se leían en el salón Que no cabía Tan grande amor Ni en la mochila Era reír Era alegría Pero ese tiempo se acabó Música 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 Música